El presidente de la Federación Departamental de Micro y Pequeña Empresa de La Paz solicitó al gobierno que otorgue viviendas para el sector productivo, reclama que se les brinde una audiencia para presentar sus propuestas en beneficio de su sector. Esperando por eso ser escuchados, por eso hemos solicitado una audiencia, para explicar, porque como recalco, han notado de viviendas a los hermanos profesores, policías, tengo entendido, entonces el sector ha sido un sector olvidado, que no hemos podido acceder a esa situación, entonces por eso ahora esperando que su predisposición del gobierno, el señor ministro, nos pueda atender, es ser escuchados, ese es el pedido que hacemos. Ahorita más o menos estamos pidiendo por unos 500, 600 viviendas para los hermanos productores.